vamos a arrancar con la pizza canaria, pizza canarita como dijimos, entonces para preparar la pizza tienes que tener una buena masa hecha, como se hace la masa? mira te dejo acá un videito si querés cómo se hace la masa rápido, re fácil, re económica y si no puedes comprar una masa hecha viste de esta tipo que venden en mercadona que son blanquitas ahí le pones todo y la puedes hacer igual pero si haces la masa casera te vas a salir, la gente va a alucinar, va a flipar, va a quedar re loca. Acá tengo ya la masa, vamos a arrancar una bolita, esta es la bolita de masa, una vez que tengas la bolita de masa, tiramos un poquito de harina, agarramos el palito amasada, le pones un poquito de harina ahí y le pasamos por un lado, la giramos, le pasamos por el otro, la giramos, le pasamos por el otro, la giramos, la giramos, le ponemos la vueltita ahí un poquito, ahora sí, mira mira como está quedando súper redondita, ahí presionas, soltas, presionas, más o menos la medida del sartén, viste, ahí ya estaría, ahí está el fuego, vamos a calentar un poquito el sartén, tranquilo, un sarténcito así, esta que no se pegue, esta tapa, mirá, estaría bueno, una tapita así que tenga, porque la tapa es fundamental para que se agarrita el queso. Lo que hacemos, le vamos a poner un chorrito, pero así de aceite, pero muy, 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 muy bien. este pincelito así, y ahora si pones la masa la justo entró en el sartén, soy un genio haciendo esta pizza, esta pizza la hice en un montón de lados del mundo la hice en Argentina, la hice en Uruguay, la hice en Brasil, en Bolivia, en Italia y toda la gente quedó alucinante, así que te la recomiendo, haces la que te vas a quedar súper jamón qué buena la pizza canarita, mirá como se empieza a globar ahí, eso es bueno que te ataque no sé qué mes, o sea, tu cocina tú tienes que regular, es un foguito medio medio como se está haciendo, déjala que no está tan doradita, la metes nuevo esto si la tenés que ir controlando, pero se hace súper rápido, más rápido que una pizza a ver cómo está, se está dorando un poquito, sí, 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 mirá, ese es el puntito, la das vuelta un poquito y cuando la das vuelta ahí viene la parte que le metes el tomate, mirá, le metes un poquito así eso, el secreto para que sea la pizza canarita es así, le vas a meter mojo canario, mojo rojo, un toquecito en este caso estoy utilizando la monodosis del mazapé, producto 100% recomendado y está joya con esto le metes así un poquito, ahí está, ahí así con la mitad, la mitad de la monodosis con una lengua de gato, una espada, la desparramas un poquito, ojo, bajaste el fuego, bajaste un poquito el fuego para que no se te queme, si no se te quema, ojo, según tu fuego, bajaste para el mínimo le pones un par de lonchas de queso, mirá, perdás mucho, bajás bastante el fuego y ahora sí, el toque loco, vamos a poner almobrote, almobrote, acá lo tengo, mirá, lo tengo preparado almobrote, mirá, le pones así, le pones un poquito de ahí, lo único en el mundo mirá cómo está quedando, ahora cuando esto se derrita, vas a alucinar, mirá, te vas a encontrar las chispas almobrote y vas a decir, wow, esto qué es, qué es, nadie, nadie en el mundo hace esta pizza solo aquí, en Canarias, amigo, increíble, con montañitas, con taidecitos, ahí está, se está calentando mucho, vas bajando fuego, tenés que ir controlando un poquito, le vamos a poner un poquito de hojitas verdes, así, agarrás puñaditos, le metes así, en este caso es frúcula, mirá lo que es esto, el toque, el toque mío, tomatito cherry, para todos, para toda la vida, porque cada vez que la gente prueba esto, dice, wow, Chema Zapé, sos un genio, y yo no sé, viste, como argentino, digo, bueno, tenés razón, pero bueno, no me quiero agrandar, por favor, una vez que está, vamos a bendecirlo, vamos a bautizarlo con, miren, la savia de palma del mazapé de aniseta, esto es alucinante, mirá, mirá, mirá lo que es esto, y así, bautizamos, bendecimos a la pizza, la canarita, probala, te va a gustar, alucinante, chico, me va a tener que poner un restaurante, porque la gente quiere probarlo, quiere probarlo, y no sabe cómo, y ahora, le podés agregar un toquecito a esto, pero muy, muy, muy sutil, y ahora sí, le vamos a poner un poquito de orégano, a eso, orégano, italiano, que me estás contando, amigo, esta es la pizza, canarita, que margarita, anda a tomarme una cervecita, la pizza canaria, mirá, mirá lo que sea, mirá, mirá este suelito, wow, como cruje, papá, mirá como cruje, increíble, mirá, mirá lo que sea, esto está para un TikTok, seguidme en TikTok que le voy a poner, el che más apelé en TikTok, papá, voy a poner el micrófono acá, voy a ponerlo ahí, para que escuches, si probas esto, vas a alucinar, porque en ningún lado del mundo va a estar, o en realidad, en serio, la acabamos de inventar ahora mismo, me da lo que es abajo, wow, alucinante, vas a alucinar, amigo, vas a flipar en colores, italiano, tómate esta, amigos, suscríbete a este canal para más videos de cocina canaria fusionada con todo el mundo, un besito en todo tu corazón, el Che Mazapé, tu amigo de confianza, muchas gracias al Mazapé de Niceta, producto de la Gomela.